Bienvenidos a un viaje fascinante a través de la cultura pop coreana, donde la belleza y el atractivo se unen de una manera única. En este video, exploraremos el mundo de los coreanos más sexys que han cautivado corazones en todo el mundo. Empecemos. Número 6. Kim Jong-kwan. Es un destacado actor surcoreano conocido por su apariencia atlética y su atractivo físico. Nacido el 11 de enero de 1987 en Corea del Sur, ha destacado tanto en el mundo del modelaje como en la actuación y su presencia en pantalla es innegable. Con una estatura impresionante de alrededor de 1,87 centímetros, tiene una figura esbelta y bien definida que combina armoniosamente la elegancia y la masculinidad. Su rostro atractivo y expresivo, con rasgos suaves y ojos profundos, le ha valido una gran cantidad de seguidores y admiradores. Ha demostrado su dedicación al mantenerse en forma a lo largo de su carrera, lo que se refleja en su físico tonificado. Ha participado en diversas producciones cinematográficas y televisivas, donde ha mostrado su versatilidad como actor, al tiempo que ha dejado una impresión duradera con su carisma y estilo único. Además de su talento actoral, su presencia en pasarelas y campañas de moda también ha contribuido a su estatus de icono de estilo y sex symbol. Número 5. Jeo Hingoo. Es un conocido actor surcoreano que ha dejado una profunda impresión en la industria del entretenimiento, tanto por su talento actoral, como por su maravilloso físico. Nacido el 13 de agosto de 1997. Se ha catalogado como un ícono de la juventud y la elegancia en Corea del Sur. Una de las características más notables de su físico es su estatura. Aunque no es excepcionalmente alto en comparación con algunos de sus colegas, mide alrededor de 1.82 centímetros, lo que le da una presencia imponente en la pantalla. Su complexión es atlética y proporcionada, lo que le permite llevar una variedad de estilos de ropa con confianza. Además de su estatura, ha demostrado un compromiso serio con su estado físico y bienestar. Se ha sometido a entrenamientos rigurosos y rutinas de ejercicio para mantenerse en forma, lo que se refleja en su apariencia musculosa y tonificada. A menudo se le ha visto luciendo trajes de baño en producciones audiovisuales y su figura ha sido elogiada por sus seguidores y fanáticos. Antes de continuar, si te gusta nuestro contenido, ayúdanos a crecer con un like o suscribiéndote, muchas gracias. Número 4. Seo Kang Jung. Un talentoso actor surcoreano, ampliamente conocido por su apariencia física envidiable y su presencia magnética en la industria del entretenimiento. Nacido el 12 de octubre de 1993 en Corea del Sur, ha ganado una gran base de admiradores no solo por su maravilloso trabajo en la actuación, sino también por su fantástico y sensual físico. Kang Jung es conocido por su altura, que se sitúa alrededor de 1.83 centímetros, lo que le otorga una presencia imponente en pantalla. Además, su rostro simétrico y expresivo, con rasgos suaves y carismáticos, lo convierte en un auténtico galán. En cuanto a su físico, Seo Kang Jung ha demostrado un compromiso excepcional con su estado físico a lo largo de su carrera. Ha trabajado arduamente para mantener un cuerpo atlético, con músculos tonificados y una apariencia general envidiable. Su dedicación al ejercicio y la dieta se ha hecho evidente en varios dramas y programas de variedades en los que ha participado. La combinación de su estatura, rasgos atractivos y físico-escultural ha llevado a que sea considerado uno de los actores más sexys de la industria del entretenimiento en Corea del Sur. Número 3. Sang Jung. Es un actor y modelo surcoreano conocido por su impresionante físico, que ha dejado una impresión duradera en la industria del entretenimiento. Nacido el 10 de julio de 1990 en Seúl, Corea del Sur, este talentoso artista ha cautivado a numerosos admiradores con su apariencia envidiable y su carisma. Lo que más destaca de Sang Jung es su estatura alucinante y su complexión atlética. Con una altura de alrededor de 1.88 centímetros, es uno de los actores surcoreanos más altos, lo que le otorga una presencia imponente en la pantalla. Su cuerpo es tonificado y musculoso, producto de su experiencia como modelo, lo que le ha permitido lucir elegante tanto en trajes como en ropa informal. Además de su apariencia física, su mirada intensa y su expresión atractiva le han valido un lugar en numerosas campañas de moda y revistas. Sang Jung ha demostrado su versatilidad como actor en diversas producciones, desde dramas románticos hasta thrillers, lo que lo ha convertido en una figura destacada en la industria del entretenimiento coreano. Su atractivo físico, combinado con su talento actoral, lo ha convertido en un ícono para sus seguidores y ha atraído la atención internacional. Déjanos saber en los comentarios, ¿qué famoso de este top es tu favorito? Número 2. Jeon Woo Seok. Es un talentoso actor surcoreano conocido por su atractiva apariencia y su versatilidad en la actuación. Nació en Paju, Seúl, Corea del Sur el 31 de octubre de 1991. Así es, está próximo a cumplir 32 añitos, este bombón. Algo que lo hace destacas bastante, es su altura ya que mide 1.89 centímetros. Y pesa 73 kilogramos, ha cautivado a muchas personas con su carisma en la pantalla y ha dejado una impresión duradera en la industria del entretenimiento coreano. Su participación en diversas producciones ha demostrado su capacidad para llevar a cabo una amplia gama de roles, lo que lo ha convertido en un actor admirado y respetado. Con su atractiva presencia y habilidades actuales, Jeon Woo Seok es sin duda un nombre que seguirá brillando en el mundo del cine y la televisión coreanos en los años venideros. Número 1. Jeon Cook. Es un destacado cantante, bailarín y miembro de la popular boy band surcoreana BTS. Nacido el 1 de septiembre de 1997 en Mandeok Don, Busan, Corea del Sur. Mide 1.79 centímetros. Además de su talento artístico, Jeon Cook es conocido por tener un físico asombroso que ha dejado a muchas de nosotras enamoradas. A lo largo de los años, ha demostrado un compromiso constante con su acondicionamiento físico y ha compartido su evolución con los seguidores de BTS a través de las redes sociales y eventos en vivo. Jeon Cook es conocido por tener una figura atlética, con músculos bien definidos y una apariencia generalmente saludable. Su dedicación al ejercicio y la danza, combinada con una dieta equilibrada, ha contribuido a su desarrollo físico. A menudo se le ve luciendo ropa ajustada que resalta su fuerza y tono muscular durante las actuaciones en el escenario. Además de su físico, Jeon Cook es famoso por su carisma y carácter amable, lo que ha contribuido a convertirlo en un ídolo admirado en todo el mundo. Su imagen de chico encantador y talentoso, junto con su impresionante físico, ha hecho que Jeon Cook sea un modelo a seguir para muchas personas, tanto en términos de salud y acondicionamiento físico como en cuanto a su éxito en la industria del entretenimiento. En conclusión, este video nos ha llevado a explorar el fascinante mundo de la dedicación y el esfuerzo que los coreanos con los mejores cuerpos invierten en sus rutinas de ejercicio y alimentación. Si te gustó, te recomendamos ver Top 10 actores coreanos más guapos del 2023. Nos vemos en un próximo video, bye bye.